Noticias en la mañana de la radio, vamos a saludar ahora a la titular del CIPSA, Cristina Marcelini. Cristina, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? A mí muy bien, ¿y a vos? Bien, bien, acá estamos, en esta linda mañana. Bueno, acá llegó información de que están las valijas hechas porque te vas a San Carlos de Bariloche. Sí, sí, vamos a ir, bueno, la verdad que hace un tiempo, desde antes de la pandemia, que no voy a, que no vamos a Bariloche, así que sí, estamos viendo de juntarnos con los compañeros, de llevarles varias cositas ahí para debatir, bueno, ahí juntarnos con todos los compañeros de Bariloche y seguramente, si tengo un tiempo, tengo ganas de ir a visitar a mis compañeros de Bolsón. Ahora, contame que le pasaron el primero a la camioneta, ¿sabes que no querés usar en la ciudad? No, 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 vos sabés que cuentas mediante, no, me voy volando esta vez. Mirá vos qué nivel, o sea que la camioneta va a quedar tapada en tierra porque no la querés usar. La camioneta va a quedar acá porque viste que en Bariloche también tenemos un auto, entonces, bueno, ahora sí, porque aparte hemos sacado cuentas y no, viste, entre ir y la nasta también está caro, así que encontramos una promoción y allá vamos. Yo digo, el día que vendan la camioneta todo el mundo la va a querer comprar porque no la están usando, está ahí. Sí, aparte, yo le reía, bueno, y dice, sí, digo, lo que pasa también que no te olvides que estuvo dos años de pandemia, estaba de pandemia, guardadita, está medio algazana esa, ya la vamos a agarrar para salir. Hay que descarbonizarla. Sí, 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 no, sí va, la ponen, no, ahora inclusive salen otros compañeros de Vecitipato que quedan acá porque ya estamos con la entrega de útiles, viste, así que, no, unos viajesitos se han hecho a Bancheta, a La Línea, a Don Antonio, a Las Grutas que fuimos a ver allá, así que, viste, que estamos con el tema de los alquileres de los duples, así que, no, no, la hemos movido, vamos de a poco, viste, si no se espasma la pobre. Claro, está muy bien. No hay camioneta que no se parezca a la titular del sindicato, sería. Ah, no, sí, no, la verdad que, bueno, a ver, uno también todo lo que hace y lo cuida termina siendo una inversión, vos, fíjate que nosotros las partners la compramos cero kilómetros, la primer cero kilómetro y la de ocho, papá está, vos, que se te ha por los caminos del pueblo. Y, este, y bueno, cuando la rendimos fue con 270 mil kilómetros, impecable estaba. Claro. Porque, ¿qué hay que pasa? Hay esto que ustedes, los hombres, a ver, más que yo, hay algunas mujeres tuercas, ¿no? Pero bueno, claro, dicen que los vehículos, cuando están andados en ruta, y cuidado, ¿sabés lo que es Walter Martel, que le hace los cero y todo? Y cuidado ir al mapa, porque la verdad que una vez tuvo un desperfecto, y los mecánicos dicen, la verdad que, ¿viste? 270 mil kilómetros. Y bueno, y así cuidando las cosas y respetando para las que son compradas, bueno, nos va dando el resultado de tener algo mejor, porque, aparte, ¿viste?, cuando se compresa caminos también se piensa en la seguridad. Uno hace muchos kilómetros, ¿viste? Seguro, seguro. Y eso va, el que vaya arriba, sabemos que también, en una ruta, si las cosas no están en condiciones, va arriesgando mucho, no solo el capital, ahí ya arriesga capital humano, que es importante. Así que, bueno, esa es nuestra condición, y como vos bien sabés, después tenemos los autos en el interior, que cada servicio que los tiene, los tiene impecables, así que, bueno, eso es, ahorrar, comprar, engrandecer, y cuidar para poder seguir avanzando. Esa es nuestra consigna. Está muy bien. Contame en dos palabras cómo está la cuestión edilicia, de la construcción de Viedma. No, 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 estamos parados todavía, Raúl. Estamos parados. Es decir, viste que está muy avanzado, pero no, estamos parados. Te vuelvo a arrepentir, compramos los útiles, bueno, paramos. La inversión arriba, bueno, ahora con toda esta actualización, pero más o menos cuando la dejamos, le habíamos invertido unos 7 millones de pesos. ¿Viste? Claro. Pero después nosotros tenemos las cosas de los compañeros, que tienen que ver con las casas navideñas, después hicimos un convenio con el círculo de legisladores para cuatro duples en las lutas, que Nazaret, Pongolazo, eso, cuatro duples en las lutas, nos animamos por enero y por febrero, y bueno, nos salió 3.500 pesos el día. Mirá que... Nos dejaron. Claro. Pero bueno, plata en mano cuando tuvimos que pagar. Seguro, seguro. Pero el compañero lo disfrutó, los 3.500 que nos cobran a nosotros, según el contrato, el círculo de legisladores, que también nos dio una mano muy grande, Rolando Demis por el precio, porque nosotros dijimos, lo que pasa es que el compañero viajes fueron dos años con los niños, con todos, sin poder andar un poco, ¿viste? En la situación económica, que no es la mejor. Así que, bueno, nos hizo lugar, y nosotros los días que va el compañero, aparte, se los financiamos en cuotas para que pueda disfrutar unos días con su familia. Fue un éxito. Se alquilaron todos. Y aparte, bueno, ahora los compañeros están siguiendo alquilando para marzo, que cambió un poquito el precio, pero bueno, siempre es más accesible que lo que está el mercado en las frutas hoy. Seguro. Bueno, hasta ahora acá todo muy bien, pero seguro que ahora, y le voy a decir al operador que baje los niveles porque acá va a levantar temperatura, a ver, conociéndote... No, te han criticado ásperamente porque dicen que vos protegés al trabajador de Arsa y no lo dejás que ingrese a los edificios, a las torres de los barrios de la ciudad donde hay gente pobre que no tiene para contratar a un plomero y que en tu caso planteás de que no dejas de entrar a los trabajadores a cumplir una tarea social. Ajá. Bueno, la verdad que, bueno, no he escuchado, pero... Mirá, lo de los barrios Fonabi... Esto lo hemos hablado mil veces de cualquier manera. Lo hemos hablado mil veces y yo creo que la tarea que... A ver, yo hablo de lo que de Aguas de Onegrinas, pero ya que me lo decís, voy a pegar a mis años de junta vecinal, por ejemplo, ¿no? Sí. Los de... También estaría bueno, yo le voy a tirar un pica, que yo, primero, principales, mis compañeros no entran porque la ley dice que no tienen que entrar, no es el sindicato. El que ha dicho eso se tiene que ir a gerenciar el contrato de concesión, leerlo, leerlo, y después, mirá, nunca ha habido una presentación judicial ni nada al respecto porque es muy claro el contrato de concesión. Seguro. Digamos que no es un capricho gremial. Pero no, por supuesto, pero aparte, Raúl, a mí lo que me extraña mucho de la gente que critica y que habla todo ese tipo de cosas es que no se dé cuenta que los compañeros lo atendieron 30 años sin tener que hacerlo hasta que un día de 50 reclamos de un día 25 eran de barrio Fonavi, de una cosa que ellos no tenían que hacer. Entonces, y aparte, les voy, que me permitan, los que me critican o los que creen, una sugerencia. Ojalá se puedan organizar los barrios, darle trabajo a jóvenes o no, o gente necesitada, ya que dice que tienen tanta, ya que ellos dicen eso, yo no conozco la situación económica de las personas que viven en estos barrios, ni tengo nada contra el vecino, todo lo contrario. Acá, el tema es siguiente, podrían armarse cuadrillas, nosotros al sindicato le dijimos, los compañeros inclusive nos dijeron a nosotros, si tienen gente, si armas, no hay ningún problema, nosotros vamos, los ayudamos, nosotros los capacitamos en el sindicato. Esto no es una cuestión de egoísmo, ni que no queremos que la gente humilde, yo creo que, por ejemplo, el IPPB debería de ser un lugar al cual los deberían lucrar con esta problemática. Yo no sé ahora, pero en este momento, en algún momento todavía tuvieron una junta regional. bueno, creo que la ley, cuando la gente accede a esas casas habitacionales, dice que tienen que tener consorcios. Ahora, ¿por qué agarrárselo con un trabajador y tratarlo de, tratarlo al trabajador de arte de insensible? ¿De insensible? ¿De insensible? ¿Cuando mi compañero anda por todos los barrios donde tienen que andar? ¿Donde 30 años atendieron callados la boca algo que no le correspondía? No, la verdad, yo creo que, evidentemente, debe haber alguien que les está mal informando, seguramente no han leído, porque esto no es un capricho del sindicato. Esto es, la ley, lo que dice el contrato de concesión. Entonces, a mí, yo me imagino que la gente del PPB con los vecinos del barrio, vos sabés que lindo se podría organizar algo ahí, poder capacitar, poder ayudar. Nos estamos diciendo que no. Ahora, vos imagínate, mira, en su momento cuando la empresa, ¿no? Porque también en esto pasa que la empresa yo no digo que todos, pero algunos, cuando llaman de los barrios, vos imagínate a los que les gustan el relato, que en AMSA también lo hay, ¿me entendés? Que dicen, ay, no, no vamos porque el sindicato, ¿me entendés? Porque, bueno, no es fácil poner la cara. Seguro. No es fácil decir las cosas, por eso el país está como está, vos no tengas ninguna duda. Ahora, Cristina, digo, planteando sentido común, si hay algunos que pretenden de que el trabajador de ARSA vaya a solucionar un problema interno de un barrio, de una torre de un barrio, con ese mismo criterio cualquier vecino de cualquier barrio también, pongamos carencio de la ciudad y o del centro, en vez de llamar un plomero también tendría que llamar a ARSA para que se lo solucione. Exactamente. Es así. Es así. Aparte, vos fíjate, mirá, vos ponéle la otra situación, ¿me entendés? Vos ponéle que mis compañeros entran en un lugar donde tienen que entrar, no tienen que entrar y pasa cualquier situación. No tienen cobertura de nada. No tienen cobertura, pueden decir, ¿por qué? Porque se entiende que es que es de privado, digamos, de la colección. Para adentro es privado. Esos lugares que ellos tienen que son comunes, pero son comunes para los vecinos de esos barrios. Claro. para ir afuera. Yo pienso y para meterme en el patio de esa gente y yo si paso por el barrio voy a pasar por la vereda donde a mí me corresponde. Si no, será para los vecinos que viven ahí. Es lo mismo que vos, pases a mi vecino de atrás, cruces mi patio y saltes al paredón del otro lado. ¿Qué tiene que ver? Entonces, pero ¿sabes qué? Esto no es tan difícil de interpretar. Es mejor agarrártela con el gremio o agarrártela con los trabajadores que hacerse cargo de lo que se tienen que hacer cargo. Porque mis compañeros andan por todos los barrios arreglando. Sí. Mis compañeros van a ver, a ver, este humilde, este no hay que ver. ¿Les corresponde y van? ¿Les corresponde y van? Y siempre, como pongo de ejemplo, si a mí se me tapa la troca en mi casa como a todos los mortales que vivimos en una casa plana, ¿sabés lo que pasa? Tengo que llamar el plomero. Si se me rompe el enchufe, nos llamo al ederta, llamo al electricista. Y si tengo un problema de gas, me busco un gasito masticulado o no es así. O viene, o viene, entonces están equivocados. Pero ¿sabes por qué? Porque no leen, porque opinan, porque no se ajustan a la ley y lamentablemente mis compañeros no van a entrar donde no tengan que entrar. ¿Por qué? Porque, puede haber, eso no quiere decir, y también hay vecinos de barrios estos que lo saben, que los compañeros cuando hay un problema, cuando hay una persona enferma o que está transcurriendo alguna enfermedad, van y le dan una mano. Inclusive, también, en esta dinámica que nosotros planteábamos de poder hacer cuadrillas, por supuesto, que si un día necesitan una limpieza, necesitan, por supuesto, no es que uno, oh, es un perro, no hay que ver. Ahora, ¿sabes lo que quieren? Quieren que las cuadrillas de Arza y mis compañeros vayan a hacer un trabajo para que nadie se tenga que mover ni nadie tenga que trabajar que no le corresponde. Entonces, con ese criterio, yo voy a agarrar un jardinero y decir, ay, no, lo que pasa, como yo pago todo el impuesto, venía a cortarme el pasto a mi casa. Sí, prepágame. Los muchachos no quieren que les paguen. Los muchachos quieren que se arregle esa situación. y lamentablemente el trabajador de agua no tiene que entrar y no va a entrar. Ojalá se organicen, no crean que uno es descorazonado para nada, pero también no es descorazonado agarrar y hacerle trabajar a mis compañeros horas y horas con 25 reclamos de un trabajo que no quiere hacer. Bueno, el vecino o quien diga esas cosas le vamos a dar tres, cuatro ponemos que trabaje y vamos a suponer una suposición de educación. Bueno, después le vamos a decir que vaya a trabajar en acción social, que vaya a ir, pero a ver si le gusta. No le corresponde. Es una cuestión de derecho, es una cuestión de respeto, es una cuestión de ley y es una cuestión de límites. Y es una cuestión de sentido común. Es lo que sucede y está dentro del marco de la ley. Mi tía, yo tengo una tía que me ve muy en los aires. Por supuesto que a ellos les arreglan lo que sí, pero ellos pagan porque tienen, ellos le dicen consorcio de administración. Claro. Entonces, para la módica suma de 10 mil pesos por mes, ¿entendés? ¿Eh? Pero, se rompe algo que le corresponda porque está todo normal y reglamentado y le mandan a que se lo repare el consejo de administración. Seguro. Entonces, no llama a Aiza porque no va a ir Aiza, porque no le corresponde, porque tiene mucho que hacer. Entonces, ¿qué quedaría si estos que critican que es su trabajo, pero yo creo que nadie, y menos el que ha criticado esta decisión, sabe lo que es una estación elevadora de líquidos cloacales, 14 o 16 en toda la ciudad que mis compañeros trabajan y limpian todos los días para que la comunidad tenga cloaca. Eso es el recorazonado, ese es su trabajo y los dignifica. Entonces, a ver, si tienen ganas por ese tema de hablar de Cristina Marcelini al sindicato y de los trabajadores, no te hagas problema, Raúl, a Narta se labura, se labura, los muchachos se laburan todo y nunca han dejado a nadie a pata. Ahora, ellos no tienen la culpa, ni el sindicato, ni nadie que se haya hecho un contrato a concesión así que no les corresponda y que por 30 años lo hicieron igual. ¿Sabés qué? Al que dijo eso le digo gracias porque tiene el agradecimiento de la vaca empantanada. ¿Me entendés? Y bueno, yo no conozco quién lo dijo ni lo escuché, pero hace falta un burro para que te den una patada, nada más. Así que nada, yo no sé por qué radio, pero hay una radio que expliqué esto el otro día, lo expliqué así como te lo digo a vos, porque es lo que creemos. Y bueno, capaz que han salido por eso, no lo sé. Ojalá lo puedan arreglar, te damos a disposición, la verdad, te damos a disposición, que se pueda arreglar, que se dé trabajo, que el IPPB se dé cuenta también de la situación de las personas. No creo que Arsa tiene que ser el hijo pavote de todo el mundo que le vengan a pegar cuando en realidad hace todo lo que puede. Es nada más lo que tengo que decir. No van a ir porque no lo dice el contrato de concesión. Cristina, bueno, ¿sabían que iba a pasar esto que iba a levantar temperatura? Y un poquito. No, hay que, ¿sabéis qué pasa Raúl? Uno puede entender que los sistemas a veces son barrios que tienen sus años, pero bueno, todo tiene una solución. El vecino puede haber con el IPPB, con el municipio, con la misma Arsa que se puede hacer una obra de administración y ellos tienen que cambiar algo, con obras públicas de la provincia. Yo no sé bien, pero nadie quiere que la gente no tenga agua. Nadie quiere que la gente tenga el líquido placal adentro de la casa. Ahora, por favor, y te digo más, nosotros hace tiempo que venimos con esto. A mí me vino a ver un día una señora que me encantó y que charlamos mucho, que es la defensora del pueblo municipal. Bueno, y bueno, esa señora vino y nosotros le explicamos todo, le expediré con el contrato de concesión, todo, porque uno quiere aclarar o vos te querés llamar, ahora, ¿cuánto hace que venimos con eso? Todavía no movieron nada. ¿Qué se regulen? ¿Qué van para allá? ¿Qué vienen para acá? ¿Y sabés cómo terminamos? Llamándolo a los otros y haciendo este tipo de cosas. Por lo menos, mirá, hace más de dos años que vienen con este tema. Mirá, es fácil, le des el contrato de concesión y le buscaste una solución. Seguro. Que no la tiene AXA. Está bueno, mirá Raúl, hace años, cuando yo estaba en la Junta Nacional, había mucho trabajo de las fuerzas vivas. Pues imagínate, ojalá se juzguen en la escuela, en los barrios, en las salitas, hagan cosas porque es muy importante porque es para el bien de todos. Cristina, gracias por atenderme. No, por favor, un gusto como siempre y bueno, estamos en contacto. Un abrazo grande, buen viaje. Gracias, querido. Muchas gracias. Hasta pronto. Que estén muy bien. Hasta el bebé a toda la audiencia y a tu equipo. Hasta pronto. Chao, chao. Muy bien, así hablábamos con Cristina Marcelini, dirigente de CIPSA, que sabíamos que cuando le planteamos este tema iba a levantar temperatura porque es muy apasionada en defensa de los trabajadores de ARSA que son los afiliados al gremio CIPSA. hasta pronto.